Y media, tú te largas y a distancia alguien te viene siguiendo En tu calle al fin te pierdo y sueño hoy Será algún día el héroe de los cuentos que me invento Y nunca pasa nada, solo yo te voy siguiendo En tu cabeza no habrá sospecha de quien te sigue detrás No puedo hablarte, solo mirarte, te seguiré un día más En casa donde las horas no pasan yo te sigo persiguiendo Y sueños no he encontrado como seguir a tu lado Y otra vez la misma historia y otra vez seré tu sombra Escondido en el silencio, solo yo te voy siguiendo 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 Solo yo te voy siguiendo